El reality de Netflix por el que Wendy abandonaría la Casa de los Famosos México. Wendy Guevara amenazó con dejar el reality cuando ya no soportó más, ahora podría cumplir con su promesa. La Casa de los Famosos México es la sensación de todos los televidentes. El reality de televisión logró darle a los espectadores el drama y las risas que habían estado buscando, por lo que es un hecho que Wendy Guevara es la participante favorita para ganar la temporada. Sin embargo, un nuevo proyecto en Netflix podría amenazar la permanencia de la famosa en el programa. El encierro no es fácil para nadie dentro de la Casa de los Famosos México, siendo la misma Wendy Guevara quien compartió desde la primera semana con sus compañeros que ella estaría dispuesta a dejar ir el premio con tal de salir de ahí y ver a sus amigos y familia de nuevo. Ahora, después de que filtraran los rumores sobre su supuesta salida, un nuevo reality en Netflix podría ser el proyecto que la lleve a dejar atrás su contrato con Televisa para enfocarse en un concurso que no la tenga encerrada por tantas semanas. En realidad, Wendy Guevara no abandonará la Casa de los Famosos México, por lo menos en los próximos días, ni por culpa de un nuevo proyecto, aunque es cierto que formará parte del reality de Netflix Pasteleros contra el Tiempo. Ese ya es un programa que grabó hace mucho tiempo y que apenas se estrena en la plataforma de streaming. Wendy Guevara es la participante con más chispa en la Casa de los Famosos México, por lo que se cree que Televisa no la dejará ir tan fácilmente en este punto de la competencia. Pasteleros contra el Tiempo es el reality de repostería en donde podremos ver un nuevo lado diferente de Wendy Guevara. La famosa tuvo la oportunidad de compartir con grandes celebridades e influencers para demostrar que tiene ese toque en la cocina, pero ojo, ella no estará participando, tan solo será una de las jueces invitadas, así que será bastante interesante verla en acción. El reality de Netflix estrena el próximo 12 de julio dentro de la plataforma de streaming donde junto al conductor Capi Pérez, los pasteleros deberán lograr completar increíbles creaciones durante un corto tiempo, asegurando su papel dentro de la siguiente etapa para llevarse a casa el esperado premio. Así que, pues bueno, si tenían la duda, el pendiente de qué iba a pasar con Wendy Guevara después de esta lista, pues bueno, estará un tiempo más y este programa ya fue grabado en Netflix, así que únicamente la veremos por corto tiempo en ese programa, ya que, pues, será más como juez, no tanto como participante, pero pues ahí estará Wendy Guevara que sin duda ha logrado, ha provocado un fenómeno en la televisión mexicana, pero bueno. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre la Casa de los Famosos, sobre Hexatlón, sobre Masterchef, sobre Survivor, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.